Fue bajo del crucifijo de la torre y de una iglesia cuando la luna nos alumbró Yo lo estreché entre mis brazos con ganas de detener, pero el orgullo me lo impidió Y a sola frente a la iglesia y llorando ante el Cristo Fui a implorar al contemplar mi tristeza El crucifijo de piedra También se puso a llorar El crucifijo de piedra 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 Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Quisiera mi lentamente visvegar Mi sangre total, perdela a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir de su muerte Tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi sol Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el templo de mi voz Puedes ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre nadie manteniendo el pasaje más alejo Desde nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Sombras nada más en el templo de mi voz Sombras nada más en el templo de mi voz Puedes ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre nadie manteniendo el pasaje más alejo Desde nada más en el templo de mi voz Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Que el amor y mi vida Amorca Al pastor con su rendimiento Al descundar la mañana Bajando por el sendero De la sierra labradera Vamos y ganó sus quejas Con su flautín del carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín El pastor Ay, 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 canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Va a guardar a su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y le va comunicando Sus goces y su tristeza El flautín El pastor Ay, 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 canta así El pastor Ay, 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 canta así Ay, 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 canta así Locuoso Olhos Luís Y